Que buena, que buena, es que que buena compañero, miren esto, miren, miren, miren Voy a hacer risar el parche, no sé si está activado el... Aquí está, eh, pero voy a poner mi cara a otro lado Uhuuu, aquí, no, aquí, 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 buenísimo, ya está Este es el nuevo parche de Usco, vamos a duplicar la pestañita en placa y traducir al español Listo, anuncio, nota del parche 26 de agosto del 2021 Salve caballeros Durante el mantenimiento de este servidor se corrigió el error de acelerar genio usando MonsterStone ¿Qué? Se corrigió el error de acelerar genio usando MonsterStone Caramba, que había un bendito bug, había un bendito bug y nosotros ni cuenta Había un bendito bug de utilizar genio para acelerar, para acelerar genio utilizando MonsterStone Pero ¿Cómo? Hubo un bug y no lo sé, no lo hemos utilizado Dice acelerar genio usando MonsterStone, pero bueno, se ha solucionado eso Dice, el evento de recompensa de Yurei, ¡ah caramba! Ha finalizado el evento, no puede ser Ya no nos van a dar dos gemas Así que, por favor compañeros, si están en Steam, vayan a Yurei y congean su doble gema Doble tema de gema Incluso, ha finalizado el evento uno más uno, no puede ser Se ha añadido el evento I Love Night Online al NPC llamado Akara Saltar Después de ir a Akara y escribir I Love Night Online Bueno, esto ya estaba Ah, se ha extendido por cuatro semanas más Entonces tenemos un más, un más Un mes más para disfrutar de este emblemita que tenemos aquí Benísima Luego, dice, el evento de mejora de mascotas de usuario a la venta del asset El evento de mejora de mascotas Creo que este es el pergamino de buff Yo tengo un pergamino de buff ahí en mi hostess Y ahí, ajá User Pet Buff Event On Sale en Asset Has Ended O sea, ha terminado el evento de los pergaminos de buff Que daba creo que 200 de vida, etcétera, a los pets Y ahí lo tenemos y lo vamos a utilizar Luego, el evento de Twisted Moradon Que era el evento de los zombies también ha finalizado El evento de 30... Ah, mira, había evento de 30% de ex Caramba, ha finalizado también Así que, si no has leviado, pues Has desaprovechado tu recolina por tu vida Luego dice, Ibex y Crisis Potium en Asset han expirado Ya no puedes comprar las posiciones de 5000 de mana ni de HP Y también la venta del scroll de Resucitar Y que te den 90% de experiencia perdida Ha finalizado para toda tu recolina vida También el evento de ventas de Battlefield Hero Wings Y Lunar Tattoo ha comenzado Ah, caramba Van a vender alas y tatú Ala de Hero War de 30 días Y tataje Tataje y tatuaje lunar por 30 días Por 190 millones de moneditas Y alas de Hero War Hero Por 90 millones Y tatuaje de lunar por 30 días a 120 Es decir, que si compras el paquete completo O sea, las alas y el tatuaje Te vas a ahorrar, pues, unos 20 milloncitos Me dejó entender Entonces, pues, si quieres utilizarlo para aumentar en PK Tu poder de ataque Pues, cómprate las alas y el tatuaje Pero claro, eso también tienes que verlo Porque si quieres mejorar unos puntos Tienes que ver cuánto te cuesta mejorar ese punto Por ejemplo No es lo mismo comprarte una joya Y que te dé, no sé, 10 de despensa Y gastar solamente 60 millones de adicional Que comprarte esto que te dé 10 puntos Y que te gaste 200 millones Me dejó No sé si soy claro con eso Si se ha utilizado el paquete con descuento antes No podrás volver a comprarlo Si ha utilizado el paquete con descuento antes No podrás volver a cobrarlo Dice Que raro El evento de participación diaria Ay, caramba Ha finalizado este evento No sé Yo llegué a sacar hasta 5 monedas Tengo 5 monedas en el inventario del Wario Pero no sé si se eliminarán Creo que sí se van a eliminar Pero bueno Ha comenzado el evento Ah, caramba El aniversario Eventos del aniversario número 17 Cuando ganen Border War Obtendrá recompensas adicionales Por ejemplo Dos cofres rojos Así que compañeros A ir a Border War El lado ganador del evento Yurei Será recompensado Con un cofre ¿Qué? ¿Qué? Mire El lado ganador del evento De Yurei Será recompensado Con un cofre azul adicional Es que ¿Cómo te queda el ojo? Es que ¿Cómo te queda el ojo? Así que ir a Yurei Te van a dar las dos gemitas Una gemita Si es que te toca Al matar a los monstruos De repente Una gema Si es que te toca Una gema O una barra Si es que te toca el drop Y adicional Te van a dropear Un cofre azul Es que es una bendita ganda Vayan a Yurei Que Yurei Va a ser para farmear Y para conseguir Mucho, mucho Orito Luego dice Cuando utilizas una habilidad A un objeto Su icono aparecerá Junto al personaje ¡Ah caramba! Puede ajustar la configuración De pantalla A través del menú ¡Ah! Buenísimo Buenísimo Que esto es muy bueno Para los streams ¿Por qué? Porque ya puedes ver Que skills estoy utilizando Y a qué velocidad Es que esto es muy bueno Cuando utilizas una habilidad A un objeto Tu icono aparecerá Junto al personaje ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Buenísimo Esto me encanta Entonces puedo utilizar Y se puede evaluar El delay Y todas estas cosas ¡Qué buena! ¡Muy buena! Dice El evento Night Royale Se ha activado por 4 semanas Night Royale era como el Fortnite Tengo un videíto ahí creo Y lo pueden revisar Se ha editado algunos errores Tipográficos Ya genial Se solucionó el problema Se solucionó el problema De la pérdida de experiencia Cuando el guardia Lo mataba en la batalla De la guerra lunar Ya No hace paria experiencia Cuando te mate el guardia Se solucionó el problema Del salto de piso Cuando matas A la última criatura Con el guardia Del torre gratis Se solucionó El problema Del salto de piso Cuando matas A la última criatura En la guardia Creo que había un bug Y no podías Ir a otro piso Cuando matabas A la última criatura Del guardia Del Dark Tower Se solucionó el problema De no reaparecer Después de destruir El monumento Del guardia En el evento Yurid Se solucionó el problema De no reaparecer Después de destruir El monumento Con la guardia En el evento Yurid ¿Qué? ¿Qué? Vamos a leerlo en inglés Que no lo entiendo en español ¡Uy! Que hay más cosas Es que hay más cosas After destruy El monumento Without war ¡Ah! Caramba Ah, caramba Si es que Mira, antes Lo que pasaba Cuando destruías El monumento Pero con el guardia Es decir Con el guardián Del mago Ya no volvía a aparecer El monumento Del Yurid Entonces ahora ya se ha arreglado Va a aparecer Incluso el guardia Creo que también se refiere Al dragón ¿Ves? Genial Se agregó El sistema de bote ¡Qué buena! ¡Qué buena! Es que ¡Qué buena compañero! Miren esto Miren esto Miren, miren Se agregó El sistema De botar Al evento Yurid El líder del party O los miembros del partido Pueden iniciar la votación Los jugadores Que han recibido Suficientes Advertencias No podrán Ingresar Al evento De Yurid ¡Esto es buenísimo! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Qué buena! Así que Estos ratas De Yurid Ya no van a poder entrar Ya no van a poder entrar Es que es buenísimo ¡Muy buena! ¡Qué buena! ¿Te acuerdas que estamos hablando de esto? De hacer una votación Para rendirse Ya No lo han hecho Pero han hecho esto Entonces Vamos a votar A los ratones Que friegan en Yurid Y así No van a poder ingresar nuevamente Así que agárrate Así que agárrate Ya saben Ya saben Es que ya saben Ya sabemos Quienes son los ratas de Yurid Ya no van a poder entrar En tu bendita cara Pero claro Pero claro Esto también es Arma doble filo Porque de repente Te pueden trolear a ti Van a votar De repente te toca Con tus haters Y te trolean Y te votan Y ya no vas a poder ingresar a Yurid Entonces Mucha tela Mucha tela Y a llevarse bien con todos Luego dice ¿Cómo iniciar una votación? En la ventana del party Debe hacer clic derecho En el usuario que desea denunciar Y seleccionar la ventana Seleccionar el menú votar Es decir Clic Ah lástima Hoy no lo vamos a probar Mañana lo probaremos en el directo No podemos hacerlo hoy Porque ya pasó Yurid Le das clic Y lo votas Vote Después de seleccionar el menú votar Verán una pantalla Sobre por qué desea denunciar al jugador Entonces Ay caramba Qué rico Miren Lenguaje inapropiado Ah Que molestas Ah que insultas Te voto Te voto Rata Cochina Disturbo Disturbo Disturban No sé cómo se describe en español Disturbios Disturbio Disturbio intencional O sea Incomodar a la gente Y estas cosas Trole Trole De toda la vida Si trolean en el Yurid Pues también pueden votar por ti Luego dice Long term No movement AFK De toda la vida Y etc Y puedes escribir aquí Supongo que en inglés Este personaje No ataca Y me llega a los huevitos Confirmas Y mandas tu votación Perfecto Este menú solo aparecerá Dentro del evento Yurid Que está brutal Brutal Es que cómo te queda el ojo Cómo te queda el ojo Es que ya Los de Steam Van a tener este parche Entonces Ya ve diciéndole Ah caramba Que vas a fregar a Yurid Apunta el nombre Apunta el nombre Y pásenselo A todos los ratones Pásense el nombre De todos los ratones Y a votar Y a votar Para que no entreguen a Yurid A todos esos que entran Con 28 cuentas A Yurid A solamente Chuponear Las gemas Tienen los benditos días Contados Así que A denunciarlos De una vez Dice Selección de votación Hay un periodo de votación De 30 segundos Si no vota Dentro del tiempo límite Su voto Se considera Abstención Es decir Alguien inicia la votación Y todos tienen tiempo Para votar Dice Después de votar En los casos En que la mayoría acepte Se agregará Más 1 Advertencia al usuario Que inició la votación En los casos En que la mayoría acepte Se agregará Más 1 En la gente de tarde Cuando hay 10 advertencias El personaje No podrá ingresar Al evento de Yurid Ojo con eso Ojo con eso Entonces compañeros A jugar Yurid Así de fácil ¿Quieres ganar gemas Y ser conchudo Y robarte todo esto? Pues que No lo hagas No lo hagas Porque ya Tus días Ya terminaron Tus días De robar gemas Porque incluso Un compañero aquí Del Whatsapp Nos envió un link Donde estaba denunciando A un ratón Entonces Con 10 advertencias Fue afuera No entras No entras jamás Entonces Ya fuiste Dice Puede encontrar El menú Para eliminar Su estado de advertencia Y penalización A través del NPC Que ingresó al evento Que es El NPC Que ingresas al evento De Yurid ¿No? Puede restablecer Sus puntos de advertencia Para monedas Para monedas En el juego 50 millones Bueno Menú Ya Puedes eliminar eso En el menú En el NPC Para entrar A Yurid ¿No? Tú puedes resetear Tus advertencias Tu punto de advertencia En el juego Pagando 50 millones Ah caramba Ah caramba Ahí está Ahí está Ah que quieres ganar gemas Rascándote los huevos Estando AFK Ah Spark va a agarrar Entonces no le va a convenir No le conviene a los ratones Entonces Más que perfecto Un bendito Rico parche Es que este parche Los pedíamos a grito A grito De loca Compañero Que realmente Está muy bueno Y bueno ¿Qué pasa?